Vamos a entrar a la cafetería. El Liri ya se adelantó. Ya sabes que no le gusta, aparece en las redes sociales. Pero ya aparecerá porque ya... Liri. Vamos a entrar a tomar un café porque hace un montón de frío. Bueno, te recomendamos un amor. ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál me recomiendas? ¿Pastel de mango? Está muy rico. ¿Cuál es el pastel de mocha? Muy fino porque es casi todo. De mango, ¿no? Un ganache de chocolate. Uy, mis manos están bien frías. ¿Qué es la muchacha? Que se vea oscura. Ahora sí me tapé. ¿Ya te gustaría tener un lugar así? ¿Sí, no? Que estuviéramos preparados para un café de café. Celebrar que mañana entran a la escuela. ¡Uy! Ya quiere comer. ¿Ya quiere comer? 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 A su escuela también. Oye, pues hacerle mango como que ya les he hecho el mango que es para mí, ¿eh? No, yo lo vi primero. ¿De caramelo? No, pero si quieres ahorita lo rey. Aquí arriba tenemos unos huevos. Y, ¿no? Es un huevo de caramelo. Y es el de chocolate, así que... Y... Se ve rico. ¿No va a un sabor? No, nada. ¡Sorga! ¡Sorga! ¿Qué? Es que hacía frío, tía. Es que sí hacía frío. Ahorita ya nos vamos porque vamos a comer. Ay, acabamos de comer pastel. Ah, tenemos que ir por el pollo. Ajá. ¿Vamos a tomar el tren? Voy a tomar el tren. El sol, aquí me voy a quedar para tomar el sol. De mínimo. Está bonito, ¿no? Y aquí nos despedimos. Ah, desde Miami, mira. Las palmeras de Miami. Aquí nos despedimos.